Noticiero Ciudadano El servicio de rentas internas ha recuperado 50 millones de dólares de los paraísos fiscales. El Instituto Tecnológico Superior Sáchila, con capacidad para más de 2.800 estudiantes, fue inaugurado. La ampliación de la avenida Ordóñez Lazo fue entregada por el ministro de Transporte y Obras Públicas. Y en lo internacional, Corea del Norte considera exitosa su prueba de misilio. Martes 14 de febrero, amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta, la primera entrega de noticias. Damos paso a la información. Con el fin de erradicar la corrupción, el Gobierno Nacional impulsa el referéndum en contra de los paraísos fiscales. En este marco, el servicio de rentas internas ha recuperado 50 millones de dólares. Este 19 de febrero, la ciudadanía decidirá, mediante consulta popular, si los funcionarios públicos pueden o no tener dinero en paraísos fiscales, como parte de la iniciativa de pacto ético promovida por el presidente Rafael Correa, para luchar contra la corrupción. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Servicio de Rentas Internas a Diario El Telégrafo, tras la divulgación de los Panama Papers en abril y mayo de 2016, esta entidad depuró la información de diferentes estudios jurídicos, dando como resultado que hasta enero de 2017, se detectaron 2.111 empresas offshore vinculadas con Ecuador con 1.694 beneficiarios. Producto de los controles de esta cartera de Estado, al momento se han recuperado 50 millones de dólares para arcas fiscales. Entre enero de 2014 y diciembre de 2016, salieron 4.723 millones de dólares desde Ecuador a los paraísos fiscales. Según Orlando, el problema radica en que quienes sacan el dinero de Ecuador se valen de que a partir de 2010 los dividendos están exentos de tributos cuando se remesan a sociedades extranjeras no domiciliadas en paraísos fiscales. En julio de 2016, sobre la base de información de 2015, el SRI reveló que los 200 conglomerados nacionales existentes, 94 tenían vínculos con paraísos fiscales. Esta vez serían alrededor de 90 grupos los involucrados. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema le contamos que más de 11.000 agricultores accederán a kits agronómicos para el cultivo de arroz y maíz. El Ministerio de Agricultura, a través del Plan Nacional de Agricultura Asociativa, distribuye kits agronómicos para cultivos de arroz y maíz en el invierno actual. La entrega beneficia a 11.800 agricultores de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manaví, Santa Elena y Loja. En Guayas, Los Ríos y Loja se activaron 30 bodegas para el despacho de los kits. Mientras en Manaví, el centro de distribución es la planta de silos Porto Viejo de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento. Y en Santa Elena, la entrega es directa. Los paquetes tecnológicos traen semillas, fertilizantes e insumos. Incluyen también productos biológicos para mejorar la materia orgánica del suelo. De los 11.800 beneficiarios, 9.200 son arroceros y 2.600 maiceros. Para este último grupo, el MAGAP dispuso una entrega preferencial de kits para cubrir 6.998 hectáreas en Balsaria, El Empalme, en la provincia de Guayas y Mocache, en Los Ríos y en zonas productivas de Manaví, en donde se presentaron problemas fitosanitarios durante el ciclo anterior de maíz. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Regresamos al ámbito político. El candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass Espinel, mediante una rueda de prensa se pronunció sobre las acusaciones de la oposición que intentan involucrarlo en casos de corrupción. Primero fue el informe de la supuesta estrella de Panamá, ese periódico. Yo después de las elecciones procederé judicialmente en contra de ese periódico en Panamá. Pero como ya dije al inicio, se ha pedido información a 140 países y entre los países que contesta está Panamá, que dice que Glass no tiene nada. Peor una investigación por lavado de activos. Entrevista de un prófugo de la justicia sin una sola prueba. Oh, sorpresa, el mismo autor del reportaje del día de hoy del diario Expresso. Sin prueba alguna. Trataron de endilgarme toda serie de acusaciones a mí y a mi familia. Hasta llegar al extremo, en el caso de Capaya, de tener que admitir que no había denuncia alguna, que no podía acusarme de nada. De remate, compañeros, parte de las difamaciones de Bucarán por redes sociales el día de ayer, la mafia Bucarán, la mafia de los puñeteros, de los gángsters, de los disparos al bolillo Gómez, la misma mafia, son los mismos del Bucaramato. Tengo en mis manos un documento de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, de los OPEP, que dice que no existe tal informe que indique que se ha perdido 4 dólares o cantidad de alguna naturaleza en las negociaciones petroleras internacionales con PetroChina. Otra mentira de Capaya, otra mentira de Villavicencio, repetida por Bucarán. Nuevamente, con el aplauso de toda la oposición, sin prueba alguna. Y ahora los dejamos con el segmento Cartas al Presidente. Economista Rafael Correa Delgado Con profundo respeto y admiración quiero dirigirme a usted para expresarle mis más sinceras gracias por haberle dedicado 10 años de su valiosa vida a nuestro hermoso país. Yo no pertenezco a ninguna organización social ni represento a un grupo de personas que quieran solicitar algo. Sencillamente soy una ciudadana más de esta tierra hermosa. Cuenca, Ecuador Mi nombre es Karina San Martín y tengo 28 años. Menciono mi edad porque con gran alegría recuerdo que la primera ocasión que podía asistir a sufragar usted era el rostro de la nueva política. El hombre que con profunda convicción nos aseguraba mejores días para los ecuatorianos y fueron sus propuestas de cambio las que me hizo fiel seguidora de su partido político. La oposición siempre trató de empañar su campaña y varios de mis familiares, entre ellos mi padre, me decía que usted será uno más de los que ofrecen y no cumplen. Pero yo rechazaba su opinión y en repetidas ocasiones defendía esta revolución. Yo apenas cursaba los primeros ciclos de la universidad y dada la situación económica no era fácil solventar los gastos que demandaban los pagos por matrículas a pesar de ser supuestamente gratuita. Pero entre una de sus primeras decisiones estuvo eliminar todos esos rubros y con algunos compañeros de aula celebramos aquella noticia pues éramos directamente beneficiados con esta decisión. Son muchos los cambios que ha experimentado nuestro país y aunque los ecuatorianos merecíamos vivir como ahora nunca antes un mandatario vino a poner orden para que se cumpla fielmente lo que reza la constitución. Su gran trabajo y su carisma lo han hecho merecedor de mucho amor, respeto y cariño. Muchos ecuatorianos, entre ellos mi familia y yo, llegamos a considerarlo como el padre de este país, el mejor de los padres que ha podido tener en muchas décadas. Atentamente, Karina San Martín Alvarado. Gracias por su amable sintonía. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó las instalaciones de la fase 1 de la extensión de la ESPE en Santo Domingo, obra en la que el gobierno nacional ha invertido casi 5 millones de dólares. Santo Domingo contará con educación superior de calidad gracias a la repotenciación de la extensión de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, obra que fue recorrida por el presidente de la República, Rafael Correa, quien destacó la importancia de que el país cuente con verdaderas universidades, con infraestructura y talento humano de calidad. Tenemos una mala concepción de lo que es la universidad. Ustedes han visto, la universidad es una verdadera ciudad. Aquí se está planificando casi una ciudad, residencia, canchas deportivas, laboratorios, aulas, etc. Aquí nos hicieron creer que la universidad debe estar en la esquina de cada barrio, de cada casa. Eso es equivocado. Son inmensas inversiones, a no ser de que nos queramos volver a engañar y tener universidades de garaje. Y si esa fuera la fórmula para el desarrollo, Ecuador debería ser más desarrollado que Suiza. Realmente la reforma universitaria que se está realizando en Ecuador es la más importante en América Latina, lo reconoce la UNESCO, y de las más importantes del mundo. Hasta el momento se ha invertido 5 millones de dólares para la primera fase de este campus, ideal para aquellos estudiantes que deseen obtener una ingeniería en las carreras de agropecuaria, biotecnología y tecnología de la información y comunicación, carreras que forman parte de las necesidades que tienen los habitantes de esta zona del país. El beneficio que representa tener una extensión de la ESPE en esta provincia lo explica Santiago Ulloa, profesor y director de la carrera de agropecuaria. Porque en un principio se estaba pensando, incluso dos años antes de eso, se estaba pensando en cerrar acá, porque era una extensión muy pequeña. Y ahora ya se decidió repotenciarla, luego ahora se decidió traer dos carreras más, que son la carrera de tecnologías de la información y la carrera de biotecnología. Aparte de eso ya vamos a tener el Instituto de Inglés, va a funcionar aquí también. Y así, o sea, la idea es que vamos a empezar a tener una universidad que va a ir creciendo como va creciendo Santo Domingo. La ESPE está integrada por el campus matriz en Sangolquí, la sede es La Tacunga y Santo Domingo, así como las unidades académicas especiales y el Instituto de Idiomas, que cuentan con más de 13 mil estudiantes. Los candidatos no deberían de andar haciendo propuestas de nuevas universidades y eso, porque de hecho ya Santo Domingo tiene una universidad. Y si en algún momento piensan en una universidad, deberían considerar ya la que el gobierno está presentando. La verdad aquí en la ESPE sí tenemos una educación de calidad y agradezco también al Estado porque se ha regulado con respecto a la educación, ya que han habido muchas universidades que simplemente estaban por estar. Esta intervención del gobierno nacional responde al propósito de incentivar la matriz productiva, formando recurso humano que intervenga en el desarrollo, genere trabajo y riqueza en beneficio de la comunidad. Y el Instituto Tecnológico Superior Sáchila fue inaugurado. El moderno centro de estudios tendrá una capacidad para más de 2.600 estudiantes. Ecuador busca alcanzar promedios internacionales en cuanto a educación técnica y tecnológica. Actualmente el país cuenta con el 11% y busca para el 2021 llegar al 20% en el acceso a este nivel educativo. Por ello se invierte en institutos. Uno de ellos es el Tecnológico Sáchila, que fue inaugurado por el gobierno de la Revolución Ciudadana. El centro de estudios ubicado en Santo Domingo tendrá capacidad para 2.880 estudiantes. Esta gran obra que dejará un legado en esta y en las futuras generaciones. Un legado que quedará aquí presente en cada uno de nuestros corazones. Que llevaremos siempre ese agradecimiento a usted, señor presidente, por darnos la oportunidad de estudiar aquí en nuestra propia provincia. Que de este gran cambio de educación técnica y tecnológica que nos ha brindado la Revolución Ciudadana, de ser en un futuro no muy distante, excelentes profesionales, aportando al desarrollo de la nación. Esto es uno de los grandes aportes que nos deja usted, señor presidente, el poder seguir con nuestros estudios aquí en nuestra propia provincia. El moderno instituto cuenta con biblioteca, auditorio, sala de exposiciones, laboratorio, talleres y espacio disponible para que se desarrollen prácticas, además de espacios recreativos para los estudiantes. Y lo que más incrementa la productividad es la formación en talento humano. Y dentro del campo de la educación superior lo que más fomenta la productividad es la formación técnica y tecnológica. Por eso nosotros tenemos planificado, esto no es una cuestión de improvisar. Este momento tenemos del 11% de la participación de educación superior en formación técnica y tecnológica. Tenemos que llegar al 20%. La inversión en el Instituto Sáchila supera los 12 millones de dólares y la oferta académica estará relacionada a la realidad de la provincia de Santo Domingo. Pero la educación técnica debe estar orientada a las necesidades productivas del país, pero particularmente del territorio. Por eso este instituto está orientado sobre todo a logística de transporte. Dicho sea de paso, hemos mejorado muchísimo en infraestructura. Antes de nuestro gobierno no había ministerio de transporte y estamos ahora impulsando esos institutos públicos absolutamente gratuitos, pero este es el modelo alemán con infraestructura propia, especialmente hecha para institutos. Esta infraestructura, esta arquitectura, este diseño es modular y estandarizado. Este es el más grande del país. Que nos roben todo, menos la esperanza. El pasado nunca más a continuar con esta revolución que ya es leyenda. Declaro oficialmente inaugurado el Instituto Técnico-Tecnológico Sáchila. ¡Que viva Santo Domingo! ¡Que viva Santo Domingo los Sáchilas! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la Patria Nueva! ¡Que viva la educación técnica, tecnológica! Y hasta la victoria siempre, queridos jóvenes. Ahora la educación superior es un derecho con un acceso igualitario dejando de ser un privilegio. Lo que es muestra del nuevo Ecuador que busca fortalecer su economía en un recurso inagotable, el conocimiento y talento humano. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. La ampliación de la avenida Ordóñez Lazo es una realidad. Esta obra que fue entregada por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Córdoba, impulsará el turismo y el comercio en la ciudad de Cuenca. Cuenca recibió una obra más de la Revolución Ciudadana. Se trata de la ampliación de la avenida Ordóñez Lazo, la cual impulsa el turismo y el comercio de la capital de la provincia de Azuay. Lo único que derrocha a la revolución, compañeros, es amor por la patria, esfuerzo, sacrificio diario por servir a cada uno de los ciudadanos para dejar un mejor país para nuestros hijos y para nuestros nietos. La ampliación de la avenida Ordóñez Lazo tiene el objetivo de dar una solución integral a toda la infraestructura de servicios que utiliza el área de la vía. La avenida Ordóñez Lazo tiene una longitud de 6.2 kilómetros. Cuenta con cuatro carriles, veredas y una ciclovía de 4.5 kilómetros de longitud y 2.30 metros de ancho, impulsando así el transporte alternativo. Estamos frente a una obra fruto del proceso que inició hace 10 años y no ha parado en su afán de conectar a nuestros pueblos, de permitirnos conocer a un Ecuador profundo, cálido, lleno de potencialidades. Esta obra, que tiene una inversión de 24.7 millones de dólares, disminuye el tiempo de recorrido de los usuarios que ingresan a la ciudad de Cuenca, al contrario de lo que sucedía en el pasado, donde esta vía estaba en mal estado. El costo de indemnizaciones asciende a 3.4 millones de dólares y permitió generar 350 empleos directos y más de 600 indirectos. Gracias, ministro, señor Córdoba, por impulsar el mejoramiento de esta arteria vial en unión hacia la costa, que sin duda representa orgullo para los cuencanos. Estimado público presente, ninguna obra es pequeña cuando se realiza de corazón y para el beneficio de miles de personas. Esto constituye cambio social y por consiguiente nos dignifica como seres humanos. Esta importante vía que no solo beneficia a Cuenca, sino al país entero, es parte de las obras viales integrales que conectan las regiones del Ecuador para impulsar varios sectores como el turismo y el comercio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Continuamos con materia educativa. La vicepresidenta de la República, Sandra Naranjo, junto al ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, recorrieron e inauguraron la Unidad Educativa del Milenio Píllaro. Con inmensa alegría y emoción, los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Píllaro en Tunguragua acompañaron a la vicepresidenta, Sandra Naranjo, y al ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, a recorrer las instalaciones de su nuevo colegio. El plantel cuenta con infraestructura e instalaciones de primera, como laboratorios, áreas deportivas, biblioteca y comedor. Kevin Chicaiza, estudiante de décimo año de Educación General Básica, se pronunció en representación de sus compañeros. Ya no escucharé más el tilín, tilán de la campana de mi anterior escuelita, pues hoy con tristeza me despido de ella. Pero a la vez, mi corazón rebosa de alegría al incorporarme a una de las grandiosas unidades del milenio, que muy acertadamente nuestro señor presidente, el economista Rafael Correa, dando énfasis a la educación, nos entrega hoy. Esta obra que acogerá a 1.140 jóvenes contó con una inversión de más de 4 millones de dólares. Sandra Naranjo resaltó que la unidad educativa del milenio Píllaro es un reflejo de las promesas cumplidas en beneficio de las grandes mayorías. Esta obra es suya, niños y jóvenes pillareños, de la parroquia San Andrés y de las comunidades de Huapante Chico, Huapante Grande y Chaupiloma. Como les decía, esto seguramente les permitirá adquirir más destrezas para la siembra de maíz y papas. Les abrirá los ojos a preguntarse cómo mejorar la producción, cómo mejorar la ganadería. Ojalá sea una invitación para ustedes de soñar en grande, de que les mete esa semillita de que podemos transformar el Ecuador, hacerlo aún más lindo, aún más grande con el trabajo de todos. Estudiantes, padres de familia y docentes entonaron las notas del himno al maestro para cerrar la inauguración de este flamante centro educativo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y con esta información nos vamos a una nueva pausa. Quédese con nosotros que en un momento tendremos el resumen de las noticias internacionales. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El presidente brasileño insistió en que no protege a sus colaboradores de las pesquisas por el escándalo de corrupción en Petrobras. Sus detractores creen que ha hecho nombramientos para alejar a sus ayudantes de la mano de la justicia. No hay un intento de blindaje. Es un asunto muy serio e insisto, si alguien se convierte en un acusado será removido, independientemente del juzgamiento final. Brasil espera que se conozcan las confesiones que hicieron ex ejecutivos de la constructora Odebrecht sobre pagos de sobornos y desvíos de multimillonarios fondos públicos, las cuales aún están bajo secreto judicial. Michel Temer y compañeros de su partido están entre los implicados, pero el mandatario niega cualquier vinculación. Corea del Norte calificó como un éxito el disparo de prueba de un misil balístico de mediano alcance realizado el domingo. El lanzamiento se efectuó desde una base aérea en la provincia occidental de Pyongyang del norte. El misil se dirigió hacia el este antes de caer en el mar de Japón. Se trata del Puk Guk Song-2, parte de un nuevo sistema de armamento estratégico, un cohete cuya primera versión ponía el continente americano al alcance del régimen norcoreano, según versiones de ese gobierno. Mientras Corea del Sur interpretaba la prueba como un desafío al nuevo presidente estadounidense Donald Trump por su apoyo a Japón, las potencias mundiales se mostraban preocupadas. El secretario general de Naciones Unidas condenó el ensayo, al que calificó como una nueva violación preocupante de las resoluciones del organismo. A una treintena de kilómetros de Mosul, la ciudad de Karakosh, conocida antes como la capital cristiana de Irak, intenta duras penas volver a la vida. La casi totalidad de sus 50.000 habitantes huyeron cuando llegaron los yihadistas del Daesh. Ahora, algunos intentan regresar, pero de su vida de antes ya no queda nada. ¿Para qué volver? ¿Qué queda de nuestra ciudad? Solo devastación. Nuestra hermosa ciudad donde vivíamos felices y ahora regresamos para encontrarnos con toda esta destrucción. Quemaron las casas, es una tragedia, esto es lo que queda de la vivienda de mi tío. Y luego están las heridas invisibles dejadas por el conflicto. Estos cristianos se preguntan ahora cómo van a poder convivir con sus antiguos vecinos, musulmanes suníes, sabiendo que algunos de ellos colaboraron con los yihadistas en la destrucción de la ciudad. Esto se borra con pintura, mucho más difícil será reconstruirnos nosotros, dice esta profesora. ¿Cómo vamos a lograr volver a aceptar a los demás y que nos acepten? ¿Cómo entenderles y que nos entiendan? ¿Cómo volver a convivir? Será muy difícil y tardaremos generaciones. La mayoría de los cristianos de Karakos huyeron a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, apenas un centenar de kilómetros. Lo que impide a muchos regresar ahora no es la distancia, sino el miedo. Se quejan de que el gobierno iraquí no les protegió antes y temen que tampoco lo haga ahora si intentan volver a sus casas. Tragedia e incertidumbre en los Alpes franceses, donde una avalancha ha sepultado este lunes a un grupo de esquiadores. Los equipos de rescate han recuperado cuatro cadáveres y buscan un quinto cuerpo. Durante horas se dijo que el grupo estaba compuesto por nueve personas. Sin embargo, más tarde se ha aclarado que solo había cuatro esquiadores que practicaban el snowboard, tres de ellos de la misma familia. La avalancha ha tenido lugar a 2.100 metros de altura, cerca de la localidad de Tiñe. La presencia de un quinto esquiador que se unió a ellos en el último momento está por confirmar. Los fallecidos llevaban emisores para ser detectados en caso de ser englutidos por la nieve. Se trata de la tercera avalancha que se registra en la región en menos de 48 horas, la segunda mortal. De esta manera cerramos la primera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado y nos veremos el día de mañana con más información a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!